este es bulevar insurgentes en ecatepec la avenida que será recorrida por la comitiva del papa francisco para llegar hasta hasta la unidad de salidos superiores del municipio en donde se llevará a cabo el evento estamos a menos de un kilómetro de donde se llevará a cabo el evento en ecatepec aquí los vecinos cierran las calles con llantas viejas y troncos esta es considerada una zona de alta peligrosidad algo que no será visto por el papa francisco y vamos a buscar la opinión de un comerciante del hogar aquí vivo desde hace dos años y cómo están las cosas aquí en cuestión de seguridad de cómo cómo se ha desarrollado pues en cuestión de seguridad está como en todos lados percances más altos en toda la colonia está exactamente igual y tecatepec no se distingue por ser una zona muy segura que digamos y ahora con tanta policía por lo del papa cómo irá a ser pues supongo que nada más por el evento van a desplegar seguridad pero ya tenemos años pidiendo cámaras en las principales avenidas en las calles más conflictivas pero nunca habían hecho nada bien desgraciadamente uno llega a pensar eso no o sea con que me asalten y no me golpe no me dejen ahí tirado y por qué cree que no llevan al papa ya las otras colonias y no tengo ni idea en realidad no tengo ni idea de por qué lo trajeron aquí se me hace supongo que hay trasfondo político intereses económicos sabemos que esta zona es eso era no sé propiedad de propiedad del un obispo con millonésimo como como dijo millonésimo millonésimo se peda supongo que parece por por esos lados va estamos acercándonos al lugar donde se llevará a cabo el acto del papa francisco en el municipio de catepec en el estado de méxico podemos ver un fuerte operativo de seguridad puesto de mando de la policía estatal y nos acercamos donde se llevará a cabo el ingreso del público en general al predio de 45 hectáreas donde se espera un lleno total poco más de una semana antes ya hay una manifestación y vamos a ver de qué se trata primero quiero aclarar que esta manifestación no es una manifestación en contra del papa ni en contra de la iglesia católica nos hemos manifestado el día de hoy porque desafortunadamente el gobierno mexicano ha pretendido mostrarle al papa un país que no es el de la realidad que vivimos aquí en este país en este méxico aquí en el estado de méxico hay delincuencia corrupción asesinatos crimen organizado feminicidios aquí en el 28 de junio se declaró la alerta de género en 11 municipios del 28 de junio a la fecha han asesinado 63 mujeres antes de esa fecha antes de esa fecha durante el periodo entre 2010 y 2015 ha habido más de 1200 mujeres asesinadas esa es una cifra superior incluso a las muertas de ciudad juárez esperamos que el papa francisco no solo hable sobre lo que tiene que hacer bien la iglesia católica sino también sobre los grandes problemas de este país el día de ayer más de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron un desplegado para pedirle al papa francisco que tome la agenda del tema de los derechos humanos aquí tenemos 43 muchachos desaparecidos 5 desaparecidos en veracruz que son los que han tomado relevanza nacional pero hay cientos y miles de jóvenes que están desapareciendo de todo el crimen organizado y de los homicidios que hay en este país más del 40% son jóvenes eso es una grave crisis de derechos humanos tenemos casos de corrupción grave como el caso de Moreira que fue en otro país donde lo detuvieron porque en este goza de impunidad y donde incluso hay un cinismo tal en donde se atreve a decir que quiere ser presidente municipal de Torreón o sea en verdad estamos en un lugar en donde es indispensable que nosotros podamos manifestarnos porque pues tenemos el agua hasta el pescuezo en este predio adjunto de la unidad de estudios superiores de Ecatepec se llevará a cabo el evento multitudinario donde el papa francisco recibirá a los habitantes de Estado de México y aquí hay un recordatorio desde Ecatepec Estado de México Pablo Pérez